Hoy vamos a dialogar sobre qué? Sobre diálogos. Es una metaconversación. Máquinas haciendo máquinas. Qué monstruosidad. Creo que no me presenté. Soy Nek de Jurásicas Producciones y... Es todo. Soy Nek de Jurásicas Producciones. No soy otra cosa que no sea eso. Pues bien, vamos a comenzar. Vamos a hablar sobre diálogos. Cómo guionar diálogos. Los diálogos son, como diciendo una introducción, la forma más creíble de ver a los personajes por parte del público. Es una forma de encontrarnos con los personajes sin que esté presente el narrador. Pero para que realmente estos diálogos muestren a los personajes de forma verosímil, hay que seguir una serie de pautas. Qué características o qué ventajas nos da el utilizar diálogos en nuestras historias. Como les mencioné hace un rato, cuando escribimos un diálogo, el narrador desaparece. ¿Se acuerdan lo que hablábamos acerca del narrador en la primera clase? Que el narrador desaparece da paso a que el protagonismo sea para los personajes. Los personajes informan a través del diálogo. El narrador deja de decir lo que hacen los personajes para que estos mismos tomen la aposta sobre sus acciones. Esto sirve para que el público conozca a los personajes directamente. No hace falta ya, como el narrador desaparece, no hace falta que nos esté diciendo el personaje es de tal forma o hace determinada acción. Porque lo vamos a estar viendo o los mismos personajes nos lo van a estar informando a través del diálogo. Esta forma, que es la última ventaja, sería la forma más cercana que tenemos de presentar y conocer a los personajes. El proceso de redactar diálogos, o mejor dicho, el mismo diálogo en sí, es liberador. Para el autor es una forma, puede sonar un tanto extraño, pero de dejar que los personajes se desarrollen solos. Los personajes dialogan, interactúan, el autor los deja librados a ver hacia dónde los llevan sus interacciones. Por decirlo de una forma simbólica, obviamente el autor es el que escribe todo, pero bueno. Y para el lector, como decíamos antes, si el narrador desaparece, para el lector es un descanso de tener a este narrador que le va contando todo y puede tomarse un recreo para ver cómo los personajes interactúan por sí mismos. ¿Qué es el secreto para el diálogo de Tarantino? Yo solo veo que los personajes se hablan con los otros. Es como, yo, el escritor, lo escribo, y sí, estoy controlando por un tiempo, pero la idea es que la conversación se acerque a fuego entre los personajes. Y luego lo llevan y van con él. Y luego soy casi como un reportero de corte, lo escribiendo todo. Y usualmente, lo que viene, es lo que viene. Funciones de el diálogo. La principal, dar información. ¿Sobre qué puede darse información en un diálogo? Sobre situaciones o fragmentos. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. ¿Sabemos según una historia, por ejemplo, que un personaje está tratando de obligar a otro a hacer una determinada acción? Esta situación la podemos presentar tanto con un narrador que nos muestra, o bien podemos obviar al narrador y poner a los personajes dialogando, como uno le insta al otro a hacer esa acción y el otro se niega. Y ahí obviamos al narrador y dejamos que los personajes se hagan cargo de la acción. Eso sería una situación presentada a través del diálogo. Y otra cosa de la que podemos informar en el diálogo es de las características del personaje. Si ni es más lejos. No hace falta que un narrador nos diga, este personaje es un personaje testarudo, o tal es un hombre valiente, o tal es una mujer de mal carácter. Directamente el personaje con sus diálogos, con su forma de decir las cosas, nos va a proporcionar toda esa información. ¿Qué otra función puede cumplir el diálogo? La función conocida como insinuación. ¿Qué es bien usada en el género del suspense? ¿O cualquier otra historia que involucre un misterio o una sorpresa? ¿Esta revelación se puede retrasar a través de los mismos diálogos? Los riesgos de no saber manejar los diálogos. Sabrán los que hacen cine, lo problemático que puede ser escribir diálogos. Pensemos en tantas buenas historias que han sido estropeadas por los diálogos sin ir más lejos. Soy prisionero del beso que nunca debiste haberme dado. Esto es cuando no sabemos manejar los riesgos que implican los diálogos. Estos riesgos pueden ser, por ejemplo, de artificialidad. Personajes que se expresan de una forma poco creíble. Esto no hay que confundirlo con una mala actuación. ¿Por qué una mala actuación nos puede arruinar unos diálogos bien escritos? La ambigüedad. Que los diálogos sean poco claros. Que no se entiendan bien los motivos de los personajes. ¿Eso? ¿De dónde viene ese problema? Ese problema viene de el dicho de que no tenemos que esbozar las cosas de una forma tan explícita. Es decir, cuando uno quiere sugerir en vez de expresar de forma grosera. Por ejemplo, un villano que dice... Ahí lo estamos diciendo de una forma cruda. O sea, lo podemos sugerir de otra que el villano no lo diga del todo claramente. Pero con su accionar nos demos cuenta que es el villano. Pero en el afán de no ser tan explícitos podemos caer en esta ambigüedad que les decía. Que terminemos no dándonos cuenta y que no funcione el efecto que queremos dejar en el público. El siguiente riesgo es similar. Tiene que ver con lo poco definido. ¿Esto qué significa? Que todos los personajes básicamente dialogan de la misma forma y los personajes no se diferencian. ¿Dónde podemos ver este problema? Escuchen, tengo un plan. O al menos los comienzos de uno. Es muy simple atraerlo, capturarlo, obtener lo que necesitamos. No quiero tener una pelea con él, solo queremos el guante. ¿Estás bostezando? Es cierto, somos optimistas, sí. Me gusta tu plan, excepto que es un asco. Déjame a mí el plan y con suerte lo volveré bueno. Cuéntale del baile que salvó al universo. ¿Cuál baile? No es un... no, no, no es nada. ¿Como en Footloose la peli? Exacto, como en Footloose. ¿Aún es la mejor película en la historia? Nunca lo fue. Deja de alentarlo, sí. Flash Gordon no nos está ayudando en nada. ¿Flash Gordon? Por cierto, es un cumplido. No lo olvides, soy mitad humano. El 50% de mí es estúpido. ¿Qué es su 100%? O inclusive en las series de superhéroes, BAC, series como Flash en su quincuagésima temporada, donde todos los personajes hablan, opinan exactamente igual. Y como ser el ejemplo de Marvel, todos los personajes hacen las mismas bromas, tienen exactamente las mismas personalidades en el mismo tipo de chistes. Donde tenías cada superhéroe bien diferenciado en su película individual y cuando se juntan todos, son todos exactamente iguales. Y como diría James Cameron, todos se expresan como si fueran adolescentes, todos accionan como si fueran adolescentes y no tuvieran responsabilidades. Y por último, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando los personajes dialogan? Es básicamente dos grandes cosas. ¿Qué dicen y cómo? ¿Qué va dentro del qué dicen? Las prioridades. Ya sabemos que el motor de un personaje es lo que lo motiva, qué es lo que busca, qué es lo que quiere, qué es lo que desea. Eso está dentro del qué. Lo más importante de un diálogo. ¿Qué es lo que dice? ¿Con qué intención? ¿Qué es lo que busca? Y dentro del cómo tenemos tres variantes. En el cómo tenemos la generación del personaje, o sea, su edad, tenemos que estudiar bien cómo se expresaría ese personaje con la edad que le hemos dado. Su nivel sociocultural, o sea, ¿de qué contexto viene? ¿Cuál es su pretensión? ¿Qué es lo que quiere aparentar? Y por último, la emoción. ¿Cuál es la emoción que predomina al personaje o que predomina en la escena y va a influir? Esa emoción, generalmente, cuando estamos escribiendo diálogos en un guión, es lo que va entre paréntesis. Así que bien, habiendo tocado todos estos aspectos, como repaso acerca de los diálogos, de esta introducción a los diálogos, los diálogos nos ayudan a que el público vea a los personajes de una forma mucho más directa y creíble, que los entienda, sin necesidad que se lo estemos diciendo con un narrador. Nos ayudan a que el público reciba información tanto de situaciones como de los mismos personajes. Pero para ello tenemos que tener cuidado. Tratar de que los personajes no se expresen artificialmente. Tenemos que cuidar la ambigüedad de los diálogos y que cada personaje tenga su forma de dialogar propia. Y por último, lo que define al diálogo es lo que el personaje quiere decir, qué dice y cómo lo dice. Eso para ir cerrando. ¡Gracias! 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 Gracias.